Estas personas son seis empleos que trabajaban en el taller mecánico de Aerolíneas Argentinas y lo que hacían era entrar una hora o dos horas antes con esta funda de silicona en el dedo índice y así, de esa manera, habían truchado sus huellas, como nosotros tenemos acá. Mirá, este lector de huellas, que te lo estamos mostrando, y en muchísimas empresas hay. ¿Vos te acordás que hace muchísimo tiempo la gente, cuando entraba a un lugar, te anotaba una persona, una persona de seguridad, y también había unas tarjetas que uno, de esa manera, fichaba? Pero ahora se inventaron diferentes sistemas. Hay diferentes sistemas. Por ejemplo, está el de la huella de actividad y otros datos biométricos, como por ejemplo, el reconocimiento facial y el lector de iris. Pero bueno, acá estamos viendo. Nosotros, mirá, lo que hacemos es poner la huella, se marca y te dice el nombre, te dice incluso el número del legajo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hacían estas personas era truchar este sistema. Lo que habían hecho era, habría que averiguar y ahora la justicia se tiene que encargar de eso, básicamente, que era, bueno, habían logrado tener una réplica de la huella dactilar de cada una de estas cinco personas. Algo absolutamente gravísimo. Estuvimos investigando en internet, se puede truchar la huella dactilar de muchas maneras. Hay sistemas que son un poco más complejos, otros que son un poco más fáciles. El que encontramos, y el más fácil en internet, es una pistola, una pistola de pegamento, en la cual uno apoya la huella cuando esta masa se enfría, presiona el dedo, y luego con otro tipo de masa, puede ser plastilina, puede ser arcilla o algo del estilo, copia, hace la imagen de esta huella y después la apoyás en el lector y uno puede llegar a entrar. Nosotros no lo vamos a hacer acá por cuestiones de seguridad, obviamente, y también porque nos lo pidieron, pero bueno, se podía truchar la huella de una manera muy, pero muy fácil. Estaban estafando, estaban estafando al empleador. Se vio registrado por las cámaras de seguridad y atención con estos datos, estas personas entraban a las 6 de la mañana a trabajar. El horario era 6 de la mañana, pero solamente estaban siendo los fines de semana, sábados y domingos porque les pagaban horas extras. ¿Qué hacían para que no lo descubran sus compañeros en esta situación? Entraban una o dos horas antes, entraban a las 4 o 5 de la mañana, ¿para qué? Básicamente para poner la huella, para apoyar este dedo de mentira y que nadie lo descubra en esta maniobra. Es una locura lo que estaban haciendo. No solamente tenían que apoyar la huella, tenían que ingresar una serie de dígitos entre 5 o 6, que es el número de legajo. Tenían que ingresar esos números, nosotros acá solamente ingresamos con nuestra huella digital. Solamente lo que hacían era poner ese número de legajo, esta serie de números y después apoyaban el dedo. Eran dos pasos. Dos pasos. ¿Cómo también se pueden truchar, a veces para ingresar a celulares, también por la huella dactilar o los datos biométricos, cómo se pueden truchar diferentes tipos de dispositivos? No es algo que no pasó nunca y no es una situación extraña o algo rarísimo, sino que se ha hecho, pero bueno, llama la atención, estamos hablando de muchísimos empleados de Aerolíneas Argentinas en una maniobra que quedó registrada.